Música Estimados oyentes, muy buenas tardes, quien les habla, profesor Antonio Stazakis, les da la bienvenida a una nueva audición de la Hora Cultural Elénica Voz Oficial de la Colectividad Elénica del Uruguay, hoy sábado 18 de junio del año 2023 Agapitima, Sacorate, Asmila, Bandor y Stazakis, Chascalos, Orillo, Semianea, Exponbi, Ticeliniquis, Radiofoniquis, Horas, Ticeliniquis, Quinotitas, Montevideo, Uruguay Música Amigos, Grecia ha declarado tres días de luto nacional después de que un barco pesquero que transportaba a cientos de refugiados se hundiera el miércoles a 47 millas náuticas de las costas de Pilos en el Peloponeso con al menos 79 muertos confirmados y cientos aún de desaparecidos El incidente mortal es uno más en aguas europeas ya que la Unión Europea sigue retrasando una política común de responsabilidad compartida Hasta el momento, más de 104 personas han sido rescatadas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate docenas han sido trasladadas al hospital de Calamata Mientras tanto, según los relatos de los sobrevivientes se decía que más de 750 personas estaban a bordo del barco pesquero que se cree que se dirigía a Italia desde Libia Todos estamos conmocionados por el trágico naufragio de hoy en las aguas internacionales del Mediterráneo al sur oeste del Peloponeso dijo Kiriakos Mitsotakis, ex primer ministro Mitsotakis se apresuró a subrayar que el nuevo incidente pone de relieve de manera dramática que la migración sigue siendo un problema que requiere una política europea coherente para que las despreciables redes criminales que trafican con personas desesperadas finalmente obtengan la respuesta decisiva que se merece Mientras tanto, el gobierno interino de Grecia actualmente en funciones antes de las elecciones del 25 de junio también ha pedido la cancelación de todos los eventos Son momentos de solidaridad y humanidad Ahora la prioridad es salvar tantas vidas como sea posible dijo Mitsotakis quien durante su mandato como primer ministro ha pedido repetidamente una distribución justa de la responsabilidad dentro de la Unión Europea ¡Gracias! 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 Las clasificaciones representan una mejora en comparación con el informe de mayo de 2023, donde Grecia ocupaba la sexta posición en la categoría de países y el Pireo no llegó a la lista de los 10 principales puertos de salida. En el informe de junio de 2022 del año anterior, Grecia logró el segundo lugar en la misma categoría con el Pireo en tercer lugar. Además, los puertos de Miconos y Santorini se encontraban entre los 10 puertos más populares de Europa. ¡Suscríbete al canal! 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 Ego y me santa plía Tis gramis Umenu na vianas Toto telo Tis cáfed y ágromis Gia me na piso Mi gita xis Gia me na Mi me stis Con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico y facilitar el movimiento fluido de los turistas en el centro de la ciudad la Municipalidad de Atenas ha establecido nuevas paradas de autobús y áreas de estacionamiento designadas para autocares turísticos El anuncio sigue a la decisión de un Consejo Municipal luego de una serie de conversaciones con organismos de la industria y propietarios de vehículos con el objetivo de descongestionar el tráfico en las calles centrales y garantizar una experiencia perfecta para miles de visitantes en Atenas Habrá 11 nuevas paradas de autobús en Atenas para buses turísticos El municipio ha establecido 11 áreas diferentes donde los autobuses turísticos pueden estacionar y detenerse para recogerlos y dejarlos durante las horas pico de 9 de la mañana a 6 de la tarde Justamente tenemos aquí los distintos lugares donde pueden parar donde serían las paradas en la calle en la calle Imitú de la calle Friones a Irupóleos en el lado derecho en la avenida Atenas de Mitrodoru a Spirupazzi en el lado derecho el área de estacionamiento el área de estacionamiento de Dionisio cruce de Roberto Galli y Garibaldi aparcamiento del Teatro Dorastrato en la calle Araquintzu calle Cesaroniquis de la calle Dimofondos a Persefonis en el lado izquierdo calle Stisicleus cerca de la calle Calisthenus también en la calle Persefonis desde Cesaroniquis hasta Pireos en el lado derecho en la calle Aigianis desde Aigiu Policarpu hasta Ieraodos en el lado derecho en la calle Hagi Cristu desde la avenida Singrú hasta Macrillani en el lado derecho y en la calle Theordos de Lillani cerca de la plaza Cariscaqui en el lado derecho también en la calle Thermopilas entre las calles Psaromilingu hasta Melidoni en el lado derecho según el municipio las ubicaciones de las paradas de autobús han sido cuidadosamente seleccionadas para brindar un acceso conveniente a las atracciones y sitios turísticos populares se han colocado carteles especiales en los lugares para indicar las paradas de autobús además en la avenida Amalías los autocarres turísticos solo pueden hacer paradas breves para recoger y dejar pasajeros en el carril derecho en el carril derecho de las calles Gura a Lysicratus y de Lysicratus a la pasarela peatonal Dionisiu a Aeropayitu el estacionamiento está estrictamente prohibido los autobuses de dos pisos solo pueden hacer paradas para recoger y dejar pasajeros en Calimárbaro y Sindagma el objetivo de las nuevas paradas de autobús designadas para autocarres turísticos es brindar a los turistas un acceso seguro y fácil a los sitios arqueológicos y atracciones culturales al tiempo que se minimizan las interrupciones en el tráfico de vehículos y peatones el municipio ha colaborado con la policía municipal y la policía de tránsito para desarrollar un plan integral para el control y vigilancia de los puntos asignados 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 y gones mora ta mora bababas y como perpatúsa y como s'aγαπούsa zúlala mu to sfiri xan cátima scarádes y como perpatúsa y como s'aγαπούsa ácouza που to legan kipi tzirikades o érótas de bai panepistimio de xerir gramata xerir to dímio que ríchni τις cárdias ríchni ta ssóματα pános ta sdromata pános ta sdromata o érótas de feli prodiestírio de nene fiololó e nene mysstírio y pai ka de fie anu me to esticcó mouro mou eubesctitó pedi mou eubesctitó mouro 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 eubesctitó Móro, me he besito, pedí, me he besito Ο έρωτας δεν πάει πανεπιστημίο Δεν ξέρει γραμμάτα, ξέρει το τιμίο Που ρίχνει τις καρδιές, ρίχνει τα σώματα Πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα Ο έρωτας δεν θέλει πρόντι στήριο Δεν είναι φίλο, όλο είναι δυστήριο Οι παίοι κατεφείαν με το ένστιχτο Móro, me he besito, pedí, me he besito Y algo importante, estas paradas de autobús designadas subrayan el compromiso de la Municipalidad de Atenas Para mejorar la gestión del tráfico, garantizar la comodidad para los turistas Y mantener el atractivo general de la ciudad como destino turístico de primer orden Dijo la Municipalidad Tras el anuncio, la Federación Panhelénica General de Empresas de Turismo Aplaudió la decisión que se produce después de una demanda de décadas De los profesionales de transporte turístico ateniense La decisión municipal mejorará el tráfico en el centro de Atenas Donde se encuentran numerosos hoteles, sitios arqueológicos, museos Y otros puntos de interés turístico y cultural Fue lo que se expresó en una declaración de representantes de dicha organización Así que un motivo más para visitar Atenas y ver esos avances en la capital griega La ciudad de Clapona ¡Gracias! 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 Και αν είσαι η γυναικα εξυπνή κι ωραία με φτιαφτυχία y Padre Isageléa Más de la vida, en la vida, en la vida Él es el hombre, el amor, el amor que si eres el sueño de tu, que es el sueño de tu, Siempre, la caja, las famosas piernas, las enormes de las voces las gays de la salvación, las contras solas y las guerras y si eres es una mujer, hasta que fr항 Y si tienes mi corazón, ahora la flecha La mejor te voy a decir Margaritarias en el barrio Unes creyendo Amigos, el 16 de junio se cumplieron 107 años de la fundación de la colectividad helénica en Uruguay por parte de nuestros abuelos el consejo directivo de la colectividad helénica en Uruguay quiere saludar a todos sus asociados al cumplirse 107 años de su fundación no queremos olvidarnos de aquellas familias griegas que hicieron posible que hoy haya perdurado nuestra historia seguiremos manteniendo con orgullo ese legado que nos dejaron con trabajo, esfuerzo, cariño y con la ayuda de todas las familias esperamos seguir manteniendo viva a nuestra colectividad por muchos años más Groña Polá es lo que expresa el consejo directivo de la colectividad helénica del Uruguay ¡Gracias! 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 y visitas guiadas a importantes lugares de la antigua Grecia como el Templo de Apolo, Endelfos, la Acrópolis de Atenas y los Monasterios de Meteora Newmarket también impulsará sus actividades en otros países con incorporación de distintos tours Grecia espera que las llegadas de turistas del Reino Unido rompan todos los récords este año más de 4 millones de viajeros del Reino Unido visitarán en los próximos meses superando las cifras del año pasado gracias a la adición de más vuelos a más destinos al mismo tiempo se considera que Grecia es uno de los países más accesibles para los jubilados del Reino Unido gracias a su buen clima y los precios más baratos según dijeron voceros del corredor de seguros de vida Reassured Ciudad Juárez Sí Música Música ¡Ena vrádhy! ¿Quién vrádió? ¿Quién vrádió? y se los disparó un día que se vio 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 Ito se vio afe se vio na Vio se vio se vio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!